Nuestro origen es tan ancestral como la avaricia y la tentación. Los atajos para el éxito sí existen. El sacrificio es más importante que el esfuerzo. Y la confianza da más frutos que el trabajo. Enrique de Martín es nuestro líder y comparte con nosotros todo lo que sabe. Pero la verdad es reservada para unos pocos, porque para llegar a ella tienes que demostrar que eres digno. Nosotros somos los que dictamos el destino del mundo. Nuestro lema es buscar, alcanzar el éxito y la libertad. Pero en esas palabras está escondido el nombre de Bael, el ser maléfico con el que Enrique de Martín hizo el pacto para obtener los favores que nos benefician a todos. Somos una hermandad que viene de hace mucho tiempo. Nuestro primer portador abrió el camino para que Enrique nos siga guiando el día de hoy. Las sombras son nuestras aliadas. Al igual que la tentación, nadie puede contra nosotros. Porque sabemos leer los más profundos deseos de alguien. Y no solo eso. Somos los únicos que podemos hacerlos realidad. Nosotros somos los hijos de Bael.